Señores, yo nunca hubiese escuchado un testimonio como lo va a dar este hombre acerca del arrebatamiento. Jamás he escuchado algo similar. Así que, escuchemos. Escuche esto, escúchelo. Hola hermanos y amigos, el Dios Todopoderoso me ha revelado en varias misiones y sueños y revelaciones a lo largo de varios años, cómo será el arrebatamiento de la iglesia de Jesús, que no es lo mismo que la segunda venida. Son dos eventos claramente diferenciados en la escritura, con grandes diferencias, y estos eventos están separados por siete años uno del otro. Y lo que hay en medio del arrebatamiento y la segunda venida es la tribulación y la gran tribulación, un periodo que durará siete años, tiempo de angustia, cual nunca se ha visto ni se verá, donde sucederá el imperio del anticristo. Bueno, les quiero platicar varias cosas sobre las revelaciones que Dios ha dado a este siervo inútil de cómo será el arrebatamiento y cosas que sucederán. Hace tiempo, yo oí de parte de Dios que me dijo, el carnero ya está aquí. Al principio no entendí eso de que el carnero ya está aquí, ¿qué es eso? Pero después, cuando yo vi que, yo no vi el Mundial de Qatar, pero cuando yo vi que ganó Messi y pusieron una cabra ahí con él, no sé por qué una cabra, le dieron la copa del mundo y le vistieron de una capa negra y el balón tenía un pentagrama satánico y la mascota oficial del Mundial de Qatar era un fantasma, un demonio, yo me pude dar cuenta del simbolismo de la cabra o el carnero y por qué Dios me estaba diciendo el carnero está aquí. Eligieron a Messi para que fuera el campeón del mundo, porque Messi es prefijo de Mesías para decir el falso Mesías ya está aquí, el anticristo. La capa negra que le pusieron la copa del mundo, el reinado sobre las naciones de la tierra y el carnero o la cabra, fue todo un simbolismo satánico para decirle al mundo que el anticristo ya está aquí. Y yo entendí lo que Dios me estaba diciendo, el carnero ya está aquí, el anticristo ya está en la tierra, ya es un adulto y está listo para tomar el control del mundo. Pero quiero hablarte del arrebatamiento de la iglesia, pero te menciono esto antes para que tú sepas lo cerca que está el evento del arrebatamiento de la iglesia, el inicio de la tribulación de ocurrir. Quiero hablarte ahora del glorioso evento del arrebatamiento de la iglesia que Dios me ha mostrado. Dice la escritura primera de Corintios capítulo 15 verso 51 He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El arrebatamiento no solamente es la resurrección de los santos, la primera resurrección, también es la transformación de los que están vivos cuando ocurre este evento y no murieron. Dice, no todos dormiremos, quiere decir que habrá una última generación que estará viva cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia y ellos nunca verán muerte. Como Enoch, como Elías. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero esta trompeta la va a tocar Jesús. No es de las siete trompetas de Apocalipsis, que son trompetas de juicios, de castigos, que las tocan ángeles. La trompeta del arrebatamiento de la iglesia la toca Jesús en persona. Y es una trompeta de gozo, de alegría y de fiesta y de resurrección. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, decimos esto por palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Jarpazo significa sacar rápidamente, violentamente, sacar de una forma como si nos estuviera hablando de un rescate, de una evacuación masiva del cuerpo de Cristo antes de la catástrofe, que es la tribulación, antes de la calamidad, la desgracia y la tragedia. Eso involucra el significado de la palabra jarpazo o arrebatamiento. Es una evacuación masiva del cuerpo de Cristo en la tierra. Porque viene el castigo de Dios, la ira de Dios, en los 28 juicios de Apocalipsis. Y dice, Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces nos reunimos con los santos resucitados de Jesús de toda la historia, de todos los siglos. Nos paramos con ellos en las nubes, y de las nubes nos vamos al tercer cielo, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. Yo vi estos eventos. Yo vi que la trompeta va a sonar inesperadamente. Va a ser un día común y corriente. Cuando menos te lo esperes. De repente sentirás un jalón extremo hacia arriba. Y se siente como una menta poderosa que recorre desde la punta de tus pies hasta la punta de la cabeza. Sientes una frescura espiritual impresionante y una ligereza en tu cuerpo impresionante. Te das cuenta que estás vestido de blanco, lino fino, blanco y resplandeciente. Te vas a dar cuenta en un segundo. Cuando te vas a asustar un poco, pero al mismo tiempo vas a estar lleno de gozo y paz. Vas a ser una sensación maravillosa que no conoces. Un sentimiento maravilloso que no conoces. Dios lo tiene preparado y reservado para cuando ocurra. Pero cuando tus pies se van a despegar del suelo a toda velocidad, y vas a subir como el rayo hasta las nubes. Y vas a darte cuenta que tu piel va a resplandecer como las estrellas. ¿Has visto que las estrellas son de diferentes colores? Hay unas rojas, amarillas, naranjas. Pero muchas de ellas tienen un color azulado, brillante, celeste, zafiro. ¿Lo has visto? Bueno, pues así va a ser. Te vas a dar cuenta que tu piel va a brillar, que tu piel va a resplandecer. Y tu ropa también va a brillar. La Biblia dice que resplandeceremos como el sol, como las estrellas, a perpetua eternidad. La Biblia dice que el reino de los cielos es el reino de la luz. Y vas a salir volando. Vas a sentir un gozo inefable y glorioso. Una emoción que jamás en tu vida has experimentado. Te van a dar un cuerpo de gloria para poder resistir las glorias celestiales. Porque si con este cuerpo entraras al cielo, morirías, explotarías. Este cuerpo no puede resistir todo el amor, todo el gozo, toda la alegría, todo el poder que hay en el reino de los cielos. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, al cual nunca ha visto ni puede ver. Los ángeles tienen que taparse y adorar a Dios. Del trono de Dios emana un poder inigualable. Y este cuerpo moriría. No puede resistir el poder de la gloria de Dios. No te puedes acercar al sol porque te quemas. Las estrellas emiten rayos gamma, radiaciones, UVA, UVB, un calor inmenso. Hay soles que tienen como 11,000 grados centígrados, 12,000 grados centígrados como nuestro sol. Pero hay otros soles en el universo que tienen 80,000 grados centígrados. No te puedes acercar a ellos. No te puedes acercar a un hoyo negro. No te puedes acercar a un pulsar en los cielos. Serías destruido. Imagínate el creador de los soles, el creador de los hoyos negros, el creador de los pulsares, el creador de las grandes potencias celestes. Si no nos podemos acercar ni a nuestro sol, imagínate acercarte al sol de justicia. Serías desecho. Por eso necesitas un cuerpo nuevo, glorificado, como el de los ángeles, para poder resistir las glorias del reino de los cielos. El que se va al infierno es al revés. Recibe un cuerpo de muerte eterna para sufrir por toda la eternidad. Cuando tus pies se despeguen de la tierra y vueles hasta la nube, verás a millones y millones de santos. En la nube comprenderás lo que la Biblia llama la nube de testigos. Muchas cosas bíblicas las comprenderás así. Pum, 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 pum. En el arrebatamiento, cuando ocurra, si vuelas, si eres tenido por digno escapar de lo que vendrá y estar en pie delante del Hijo del Hombre en su venida, tu cerebro va a ser como una bolsa de palomitas. Tac, 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 cuando empiezan a explotar y a formarse las palomitas de maíz. ¿Por qué? Porque te comprenderás muchas escrituras. Truc, tru, 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 como cuando Jesús resucitó, dice que Dios le abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las escrituras. Va a ser adentro de ti como palomitas de maíz. Entiendo, 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 entiendo. Más los impíos no entenderán nada, pero los justos lo entenderán todo. Serán como, lo entenderás cuando ocurra, como palomitas explotando en tu cerebro, comprendiendo todas las cosas. Y en la nube estarás con los millares y millares y millares y millares de salvos del Antiguo y Nuevo Testamento, los resucitados, su cuerpo duerme en el polvo, pero su alma y su espíritu, que nunca duerme, perfectamente consciente, bajan y son reunidos con su cuerpo nuevo y eso es la resurrección. Y ellos suben primero y luego subimos nosotros. Es decir, vamos a alcanzar a ver el megaterremoto mundial del arrebatamiento de la resurrección de los santos y vamos a alcanzar a ver cómo las tumbas se abren y después nosotros salimos volando. Y vamos a recibir a Jesús en las nubes. Vas a ver a Jesús en persona, cara a cara. Vas a ver a tu Hacedor, al Autor de la Vida, al Todopoderoso. Y verás sus hoyos en sus manos y en sus pies. Su gloria majestuosa y resplandeciente, lo verás. Lo siguiente que me mostraron es cómo vamos a atravesar el segundo cielo. Yo vi cómo atravesamos el primer cielo, que es este cielo atmosférico. Es este cielo atmosférico, miren. Hay muchos árboles, pero es este cielo atmosférico. Y yo vi cómo vamos a atravesar también el segundo cielo. Voy a acomodar esto. ¿Por qué si no? Luego se me cae. Yo vi cómo vamos a atravesar el segundo cielo. Y el segundo cielo es el cielo donde están los planetas, los soles, las estrellas, los cometas, los asteroides. Ese es el segundo cielo. Y yo vi que para Dios el espacio es como un jardín. Y las estrellas, las supernovas, los hoyos negros, los pulsares y todos los cuerpos celestes majestuosos, los cometas, como el cometa Halley, las lunas y todo lo que conocemos y no conocemos, porque en el segundo cielo hay cosas que nosotros no conocemos. Para Dios son como florecitas en su jardín. Y nosotros vamos a volar, vamos a salir volando y a nuestro lado vamos a ver una nebulosa. A nuestra izquierda vamos a ver una galaxia espiral, como la Whirlpool. Frente a nosotros vamos a ver cometas y nosotros vamos a ir atravesando el segundo cielo a toda velocidad. Y vas a ver algunas galaxias lejanas, pero vas a ver algunas galaxias cercanas. Y vas a disfrutar tanto el atravesar el segundo cielo, porque el segundo cielo es hermoso. El segundo cielo es inmenso. Son millones y millones y millones y millones de años luz. Físicamente es imposible atravesar el segundo cielo. Es demasiado grande. El segundo cielo solamente se puede atravesar en el espíritu, a las velocidades del espíritu. Los ángeles constantemente bajan, atraviesan el segundo cielo y suben a la tierra. Constantemente atraviesan esa ruta, pero es una ruta maravillosa y extremadamente hermosa. Si el tercer cielo es majestuoso y bellicísimo, el segundo cielo también lo es en un menor grado, pero también es hermoso el segundo cielo. Sí, en el segundo cielo también hay huestes de maldad. Hay potestades demoníacas. El diablo también opera en el espacio. Pronto ya no podrá operar en el segundo cielo. Estará restringido solo a la tierra y al abismo. Pero sí, hay huestes de maldad en el espacio. Pero en el día del arrebatamiento serán expulsadas a la tierra y no podrán estar ahí, porque en la iglesia vamos a pasar por ahí. Los ovnis, los extraterrestres, los platillos voladores son demonios, son ángeles caídos. Y ellos se mueven en el segundo cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso ves que entran a volcanes, se meten al mar o también están en el espacio. Pero cuando sea el arrebatamiento serán expulsados de esas regiones. El apocalipsis nos habla de eso. Dios mandará a Mijail, al arcángel Miguel, a pelear contra el dragón y sus huestes de maldad y sus ángeles y derribarlos a la tierra y no tendrán acceso ya al segundo cielo. Es hermosisísimo. No sé si a ti te gusta ver fotografías o bueno, supuestamente son fotos del espacio. Pues Dios me dejó ver en visión la hermosura de la realidad de los cuerpos celestes. La Biblia dice en el libro de Job que Dios creó las pléyades, la osa mayor y el orión y los lugares secretos del sur. Eso está en la escritura. Dios creó las constelaciones celestes. Job 9, 8 dice. Es algo exquisito contemplar las maravillas de nuestro Dios. Dios, literal, vas a pasar volando al lado de nebulosas, al lado de pulsares, al lado de cometas. Casi los vas a poder tocar. Y si le dices a Dios, Dios me dejas ir a tocar esa galaxia, te va a decir que sí, tócala hijo mío, tócala hija mía. Vas a tener un deleite eterno en el reino de los cielos. Y al llegar al reino de los cielos, yo vi la majestad de los salones del reino donde serán las bodas del Cordero. Los muebles de oro. Vi unos muebles rarísimos, no sé para qué son. Hay muebles que en la tierra reconocemos. Sillones, reclinatorios, mesas. Pero yo vi unos muebles en el cielo que no sé para qué son, son rarísimos. Materiales preciosos. Y yo vi gente que llegaba al cielo que eran los únicos salvos de su familia. Vi una niña pequeña que creyó en Jesús y se salvó. Y fue la única salva de su casa. Y la vi entrando a los salones de bodas en el reino de los cielos. Las vajillas tienen formas bien extrañas. Son de materiales preciosos. Hay telas, hay bordados. Casi todo es de oro. El oro ahí es transparente. Parece como vidrio, parece como hielo, pero es oro. Hay oro blanco también en el cielo. Yo lo vi. La mesa, los bordados, los tapices. Vi unas telas colgando con bordados bien bonitos, bien hermosos. Y las vajillas. Hay lujos extremos en el cielo. Mis hermanos, esto que te estoy diciendo es verdad. Y el Espíritu Santo quiere que lo hable para que sepas que la esperanza de la vida eterna en Jesucristo es real. Y esto que te estoy contando es 100% bíblico, 100% escritural. Y lo vivirás si amas a Jesús, le obedeces, permaneces firme en Él, enraizado en Jesús, sobreedificado en Jesús, bien fundado en la esperanza. Como dice la Escritura en Primera de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y les advierte y les exhorta que permanezcan fundados en la fe y no se muevan de la esperanza del Evangelio si es que quieren llegar al reino de los cielos. Primera de Corintios, capítulo 15, dice Además os declaro hermanos el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y si no creísteis en vano. Es decir, si la retienes, la palabra del Evangelio te salvas, pero si no la retienes, creíste en vano. No llegarías a este lugar. Mis hermanos, estos eventos que yo te estoy narrando están próximos a ocurrir. La voluntad del Padre es que salgamos y hagamos discípulos y ganemos almas para Jesús, porque el tiempo se acaba. En breve suena la trompeta y sucederá la calamidad en la tierra. El tiempo más hermoso en el cielo será el tiempo más horrible en la tierra, por el pecado de la humanidad. Y este video es por amor a tu alma, para que tú participes de este glorioso evento y entres a la vida eterna. Vengas con nosotros cuando nos vayamos con Jesús. Es una invitación, no de hombre, del Padre Celestial a tu vida. Santifícate, conságrate, límpiate, cuida tu vida de oración y de lectura de la Biblia. Anuncia el Evangelio, pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo y pídele al Padre que te dé todas estas gloriosas revelaciones que ha dado a su siervo inútil, que claro que a ti también te las puede dar. Por supuesto que te las puede dar, pero paga el precio en la oración, buscando intensamente su presencia y seguro te las dará. Un fuerte abrazo en el amor de Jesús. Gloria a Dios. En breve esta esperanza bienaventurada ocurrirá. ¡Wow, amado! ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Terrible, terrible testimonio. Yo no sé si usted lo ha visto o lo ha escuchado otras veces. Este canal, esto yo lo tomé de un canal de un varón ahí que está fluyendo. Le voy a dejar el link en la descripción. Pero, amado, esto está poderoso. Yo nunca hubiese escuchado una expresión así acerca del arrebatamiento. Aunque más para adelante, pues, estaré haciendo un video con relación a esto. Pero mira, amado hermano, lo que este hombre acaba de decir es algo sumamente asombroso. A nosotros, por ejemplo, a mí, a mí me llena de ánimo, me llena de gozo, me llena de felicidad. Me hace muchas ilusiones pensar, amado hermano, o tratar de dibujarlo en mi mente así como él lo acaba de describir. Porque eso allá arriba, amado, es súper, ultra, mega, maravilloso. Y como él describía, el cielo, los muebles, las cortinas, algo extremadamente celestial. Y esto está preparado para ti, para mí, para nosotros. Yo espero que tú hayas quedado hasta el final de este contenido, amado. Y que tú hayas captado el mensaje y que hayas entendido qué es lo que Dios nos está ordenando a cada uno de nosotros. Jesús nos dijo, allá hay mucha morada, en la casa de mi padre hay mucha morada, para que donde yo esté, vosotros también estemos. Entonces la idea está, amado hermano, que donde Jesús esté, nosotros también estemos allí. Pero él dice, si me fueres, yo me volveré y me tomaré a mí mismo. Es decir, que son personas que amen como él, que hablen como él, que caminen como él. Estas son las personas a las cuales él va a venir a buscar. Gloria a Dios, amado, por tu testimonio. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en otra entrega. Dale like, deja tu comentario, por favor, deja tu comentario, que eso nos ayuda mucho en el crecimiento del canal. Puedes hacer tus sugerencias, tus aportaciones y la estaremos leyendo y contestándola toda a su debido tiempo. Que Dios te guarde, si tienes alguna petición también para la oración, me la puedes comentar ahí en los comentarios. Y no se te olvide de, si no estás suscrito, suscribirte y también dejar tu like. Y si crees que alguien más debe escuchar este contenido, pues lo puedes compartir. Que también así seremos todos bendecidos. Nos vemos en la próxima.